esa rota producto de los fuertes golpes que recibió. Ingresó a la tienda saludando amicalmente a otro cliente, pero se dedicó a agredir al vendedor que se encontraba tras el mostrador. El tipo me dice, pues no, déme un encendedor. Entonces yo no sabía, o sea, el encendedor lo tenía abajo, pero no lo vi ahí y dije, pues no lo guardé ahora, estoy buscando, pues con la vista del encendedor, o te estoy hablando, me dice, sabes quién soy yo. Y se ponía agresivo, pues, de la nada, o sea, sí, de la nada. Entonces yo seguía buscando el encendedor. Después la encontré y la jargada del encendedor, le puse en la mesa, me dio un sol, le tiró a un sol y es ahí donde me dice, oye, cuando te hablo, mírame. Y ahora me empieza a hablar palabras fuertes, ¿no? Las cámaras de seguridad de esta bodega ubicada en Barranco grabaron la agresividad con que este sujeto actuó para arrojarle botellas de vidrio y lo que tenía al alcance al joven empleado en su último día de trabajo. Yo lo ignoraba, prácticamente yo lo ignoraba, no lo respondía, pues, y eso más le dolió, creo. Porque yo, o sea... Porque él estuvo más agresivo. Claro, porque yo... Porque ya, de ahí comienza a agarrarlo. Tenía una botella de cerveza que estaba casi mitad, me levantaba así, me tira de frente. ¿Te la tiró? Sí, me llegó aquí, después agarró otra botella que estaba ahí de vidrio, también la que había tomado el otro señor, también me lanzó y se rompió, todas las botellas se rompieron. Y ya, pues, de ahí agarró el monitor, de ahí me lo lanzan, ¿no? Y me lo corto de aquí, pues. Producto del golpe en la cabeza, la víctima fue atendida en el hospital Casimiro Ulloa, donde le hicieron seis puntos. ¿Han conocido acá en la zona? ¿Los vecinos sí lo reconocen, sí saben quién es. Sí, pero ellos no quieren decir por nada, por temor, no quieren decir nada. Porque yo, cuando hace rato estaba ahí, la violencia pasaba, tiraba piedra, correteaba a la gente afuera, con un ladrillo, así como un loco. Este sujeto, que tendría problemas con el alcohol, no sería extraño en este lugar, pues ya habría actuado de manera violenta con algunos vecinos de la zona, por lo que los policías de la comisaría de Barranco lo tendrían identificado. Y dos conductores.